El secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, se pronunció en relación al estado actual de la carrera 20 de Barranca Bermeja, específicamente en el tramo que conecta la avenida Circunvalar con la calle 71. Esta vía ha sido motivo de preocupación para la comunidad local desde su reciente reapertura. Si bien se abrió advirtiendo que aún el trabajo no se ha terminado porque está pendiente hacer una carpeta asfáltica a lado y lado de la excavación que se hizo para meter una tubería de 12 pulgadas que conecta los dos subideros laterales. El secretario de Infraestructura explicó que, aunque la vía fue reabierta de manera preliminar, la obra aún no se ha completado. Contreras aseguró que falta aplicar una capa asfáltica superior, pero ha habido dificultades para adquirir el material debido a que la empresa proveedora no despacha cantidades menores de las requeridas para este tramo vial. No se ha podido hacer, ¿por qué? Porque realmente lo que se necesita son 21 metros cúbicos de concreto asfáltico en caliente y la planta no prende por esa cantidad. Entonces estamos esperando que dentro del programa de pavimentación que hay en todo el distrito por contratistas particulares, cuando ellos hagan pedido de concreto asfáltico en caliente, nosotros nos pegamos a ese pedido para hacer el nuestro y poder terminar la obra, hacer la carpeta asfáltica y salir de ese fallo que se presentó ahí. Ese fallo es el fallo que se presentó en el trabajo que se hizo de recuperación de la banca, de la vía, pero lo que se hizo fue un reparcheo, que lógicamente no es el ideal porque se hizo en frío, lo ideal es hacer un reparcheo en caliente en longitud de 20 metros por el ancho de la vía. Se espera que una vez solicitada y aplicada la capa asfáltica, esta obra pueda ser entregada oficialmente a la comunidad, mejorándose las condiciones de esta importante vía en la ciudad.